Mazatlán, Sinaloa, un accidente vial se registró en la colonia centro en el cruce de la avenida Gutiérrez Najera y Juan Carrasco. Foto, el debate El hecho ocurrió minutos antes de las 4 horas, donde los implicados fueron un vehículo modelo Dodge Attitude y un camión urbano, donde no se registraron personas lesionadas. Foto, el debate Se dijo que el automóvil se quedó sin frenos, lo que provocó que terminara por impactarse por un costado del camión. Foto, el debate El auto quedó casi como pérdida total por la velocidad a la que iba, sumado a la velocidad del camión al momento del choque. Personal de tránsito acudió al lugar de los hechos para tomar cuenta y deslindar responsabilidades, en esta nota, autodestruido Colonia Centro Choque Autocamión Urbano.